¿Quieres participar por boletos para la Kings League? Demuéstrame que eres cliente de Santander y te los llevas Uno Sí, sí es cliente de Santander, hermano ¡Perfecto! Sí, sí es cliente de Santander A ver si... Dos veces ¡Ay, ay, ay! ¡Adorado, hermano! ¡Está bien, hermano! ¡Ya tienes los boletos para la Kings League! ¿Qué hay que hacer? ¡Ya los tienes! ¡Ya los tienes! Vamos a buscar en la app ¡Ah, sí es cliente de Santander, hermano! Yo, 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 yo ¡Se vayan! Ya, hermano Dos que tienen tarjeta Santander, hermano Gracias a Fútbol Total y Santander Poder ver al Peluche y Caligari ¡No, no, te salvó, hermano! Ahí está ¡Vamos, cuervos! Por supuesto A ver, a ver, va a sacar la app Vamos a ver si es cierto Vámonos Vámonos Nos vamos a la Kings League ¡Ahí está, hermano! Estos boletos son tuyos para que vayas a ver la Kings League ¡Perfecto! Es cliente Santander ¡Es cierto! Sí es cliente Santander Pero te gustaría que tu experiencia se vuelva VIP Y puedas ser el invitado especial de Santander Y además lanzar el dado en la siguiente jornada de la Kings League Te voy a hacer tres preguntas ¿Para qué equipo juega Tito Villas? ¡Para muchachos! Sí ¿Quién es el presidente de los Aliens? Castro ¡Castro, sí! ¿De qué equipo es presidente Germán Garmendia? Titán FC ¡Real Titán! ¿Cómo se llama el equipo que lleva Alana y Barca? ¡Raniza FC! ¡Raniza! ¿Para qué equipo juega Osvaldo Martínez? ¡Para la Raniza FC! ¡Para la Raniza FC! Gracias a Fútbol Total, gracias a Santander Y voy a lanzar el dado de la Kings League Gracias a Fútbol Total y a Santander Voy a lanzar el dado en la próxima jornada de la Kings League ¡Sanzadero México! ¡Eso!